Hola gente aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 2 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto era puesto en equipo con Shino e Ino y se convertían en Shinobis de élite? Antes de empezar, le mando un saludo a Gantazalo. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 2. Un grupo de tres ninjas de Konoha saltaban de rama en rama de árbol a lo largo de la frontera de Inokuni, Tierra de Fuego, mientras tenían la tarea de patrullar el área y verificar si había actividades sospechosas. Fue un día de trabajo relativamente tranquilo, lo que llevó a los tres hombres a entablar una conversación informal para pasar el tiempo. Eso es más o menos lo que pasó, Tadao-san, le dijo uno de los hombres a su camarada. Mira, hombre, he estado allí. Pero realmente tienes que enfrentarte a tu chica a veces, amigo, si yo fuera tú, me defendería en esa situación. No sé a ti, pero a mí. Parece que tu chica es jodidamente mandona, Kazuiko-san, respondió, mientras su otro compañero hacía un sonido de látigo, riendo a carcajadas. Jódete. No estoy azotado, bastardo, al menos tengo novia. ¿Y tú, Makoto-san, eh? Replicó Kazuiko. Makoto parecía imperturbable por el golpe a su condición de soltero y continuó burlándose de Kazuiko sobre su situación. Estás azotado, admítelo, hombre, por eso no salgo con civiles. Demasiado pegajoso para mi gusto, dijo. ¿Por qué no estás saliendo con ninguna kunoichis en nuestra aldea, entonces, Makoto-san? Preguntó Tadao. Oh, uh, verás, no tengo ningún problema con la idea de salir con un compañero shinobi, siempre y cuando no trabajemos en el mismo departamento, ¿sabes? Me preocupa el incómodo en el lugar de trabajo si tuviéramos que romper. Además, a veces los encuentro intimidantes, admitió Makoto, lo que provocó que los otros dos se echaran a reír. Uno de ellos incluso hace ruidos de gallina para burlarse de él. Mientras los tres continuaban su patrulla, de repente escucharon crujidos en la distancia. Tadao, su líder, les indicó que fueran discretos y siguieran su ejemplo, ya que investigar sucesos inusuales era parte de su trabajo. El trío se dejó caer silenciosamente de los árboles y formó una formación triangular para cuidarse las espaldas mutuamente. Mientras Tadao inspeccionaba una huella extraña que había descubierto, los otros dos reanudaron la conversación de antes. ¿Le tienes miedo a mi chico-san del departamento de criptoanálisis? Preguntó Kazuiko. No lo sé, ella no me asusta, eso es seguro. Aunque, no creo que tengamos mucho en común, así que probablemente no funcionaría de todos modos, respondió Makoto. Bueno, no tengo nada más, esas son todas las kunoichis que conozco. Tal vez simplemente estás jodido y vas a terminar solo por el resto de tu vida, bromeó Kazuiko, lo que provocó que Makoto dale la vuelta con el dedo medio. Jódete, respondió Makoto. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hará? Respondió Kazuiko. Maldita sea, Kazuiko no está bromeando, eso es seguro, de todos modos, chicos, esperen aquí. Revisaré una de las trampas que instalamos cerca, agregó Tadao. Kazuiko se rió de la respuesta de su amigo y le dijo que fuera rápido. Momentos después, Tadao no ha regresado y los dos empezaban a preocuparse. Intentaron gritar su nombre, pero su líder se quedó en silencio y no respondió en absoluto. ¿Qué carajo? ¿Por qué tarda tanto? Preguntó Kazuiko. Makoto se encogió de hombros, especulando que Tadao debía estar en algún lugar cercano y no podría haber ido demasiado lejos. Kazuiko decidió buscar a su líder desaparecido mientras esperaban. Pasaron los minutos y ninguno de sus compañeros regresó. La ansiedad comenzó a apoderarse de Kazuiko mientras se preocupaba por su paradero. Comenzó a pensar demasiado en las posibilidades de lo que podría haber sucedido. En la mente de Makoto. Hombre, esto apesta, juro que esto sucedió en una de esas historias de terror que he estado leyendo, ¿dónde diablos están esos dos? Será mejor que no me estén gastando una broma. Si lo están, les juro que los golpearé tan fuerte que van a... No pudo terminar la frase. Cuando de repente escuchó un grito de dolor proveniente de la distancia. Con la inconfundible voz de Kazuiko resonando en el aire, los sentidos de Makoto se intensificaron, impulsándolo hacia el origen del sonido con una sensación de urgencia. Canalizó su chakra en sus piernas, permitiendo que su cuerpo avanzara a una velocidad notable. Mientras corría por el terreno, los ojos de Makoto vieron un kunai, con su superficie manchada de carmesí, tirado en el suelo del bosque. Tenía un significado significativo para él, porque era el arma apreciada de Kazuiko, que se distinguía por una característica única. La presencia de un anillo situado entre la hoja y el mango, a diferencia de los kunais convencionales con el anillo situado en el extremo. Atraído hacia allí, se acercó con cautela, sus pasos amortiguados por el susurro del follaje. Mientras se acercaba al kunai caído, un repentino crujido de los arbustos cercanos lo sobresaltó. Instintivamente, Makoto arrojó una andanada de shurikens hacia el disturbio, sólo para ser recibido por la vista de un conejo inofensivo emergiendo de la verde maleza. Exhalando un suspiro de alivio, dejó que sus músculos tensos se relajaran, agradecido de que su salvaje imaginación no hubiera conjurado una amenaza más siniestra. Sin embargo, incluso cuando desestimó la falsa alarma, la preocupación por sus camaradas desaparecidos se apoderó de su mente, arrojando una sombra sobre sus pensamientos. Perdido en la contemplación, el estado de ánimo del bosque se volvió sombrío, la suave llovizna de las gotas de lluvia comenzó a descender desde los cielos. Makoto levantó la mirada y sus ojos se encontraron con la extensión nublada, midiendo la oscuridad que se acercaba. ¿Dónde en el mundo podrían estar? Murmuró en voz alta, las palabras escaparon de sus labios en una mezcla de frustración y preocupación. Al reanudar su viaje, sus pasos acompañados por el repiqueteo de la lluvia, se reveló un pequeño inconveniente. Una pequeña piedrita alojada irritantemente dentro de su sandalía. Decidiendo deshacerse de la molestia, Makoto se arrodilló con gracia y sus ágiles dedos quitaron hábilmente la roca intrusa de su calzado. Una vez que se resolvió el asunto, se ajustó cuidadosamente sus sandalias shinobi, asegurándose de que le quedarán bien. Sin embargo, cuando se puso de pie, un suceso peculiar llamó su atención. Un objeto que descendía del cielo y captaba el brillo de la luz del sol en medio de la lluvia. Acercándose, los ojos de Makoto se abrieron con temor cuando identificó la fuente. Un goteo constante de sangre, cayendo desde una altura considerable. Levantando su mirada hacia el siniestro espectáculo, el corazón de Makoto dio un vuelco y su aliento se quedó atrapado en su garganta. Contempló una criatura grotesca, con sus fauces rezumando carmesí, una visión premonitoria que le provocó un escalofrío por la espalda. Antes de que pudiera reaccionar, la criatura se lanzó hacia él con una velocidad incomparable, sus garras cortaron el aire. En ese momento escalofriante, Makoto desapareció de la vista, dejando atrás una pregunta sin respuesta en las profundidades del bosque, para siempre oscurecida, perdida para siempre. En Konoha, el comentario casual de Naruto impregnó el aire, rompiendo el silencio que envolvía a sus compañeros de equipo que esperaban ansiosamente la llegada de su sensei. Ino, alzando una ceja con curiosidad, no pudo evitar preguntar. ¿Qué tienes en mente, Naruto? Con un brillo travieso en sus ojos, Naruto respondió. He estado pensando, si usas una pajita para consumir sopa, ¿la estás comiendo o bebiendo? La mirada inexpresiva de Ino se encontró con la absurda pregunta de Naruto, mientras Shino mantenía su habitual silencio enigmático. ¿Eh? Obviamente, todavía lo estás comiendo, claro. Ino replicó. La sopa es un alimento, así que la estás comiendo. Y además, ¿por qué diablos usarías una pajita para empezar, Naruto? Naruto se encogió de hombros. Su curiosidad no se inmutó. Me preguntaba, cielos, quiero decir, claro, usar una cuchara es la forma convencional, pero piénsalo por un segundo. ¿Cuál es el propósito de una pajita entonces? Para sorber o beber líquidos, respondió Ino con total naturalidad. Naruto respondió con una sonrisa juguetona. Entonces, si la usas para consumir sopa, entonces la estás bebiendo, ¿verdad? Ino se masajeó las sienes, un gesto de leve exasperación. ¿Comes sopa, Naruto? No la bebes, en serio, es demasiado temprano en la mañana para esto, miró hacia Shino, preguntándose cuál sería su perspectiva. El rostro de Naruto se iluminó de triunfo cuando Shino expresó su acuerdo. Mira. Shino lo entiende, exclamó, deleitándose con la inesperada alianza. Mientras tanto, una vena visible palpitaba en la frente de Ino, su incredulidad teñida de frustración. Escuché eso ¿verdad? ¿Estás de su lado en esto, Shino? ¿Tienes la cabeza hecha un desastre o algo así? Se preguntó en voz alta. Su incredulidad era palpable. Manteniendo su comportamiento tranquilo, Shino respondió con calma. Creo que la lógica de Naruto es correcta, Ino. Ino se quedó sin palabras, incapaz de comprender cómo Naruto y Shino podían mantenerse unidos en este asunto peculiar. Afortunadamente, su sensei llegó justo a tiempo, evitando que cayera aún más en la locura. Perdón por llegar tarde. Tenía algunas cosas que atender. ¿Están listos para nuestra misión de hoy? La voz de Asuma resonó, desviando su atención. Tanto Naruto como Shino asintieron afirmativamente, su disposición era evidente. Ino, por otro lado, se tambaleaba al borde de la compostura, su mente todavía lidiando con el enigma de la sopa. ¿Qué le pasa? Preguntó Asuma, curioso por la confusión que parecía estar gestando dentro de su alumna. Naruto aprovechó la oportunidad para iluminar a su sensei y soltó. Le pregunté si usa una pajita para consumir sopa, ¿la está comiendo o bebiendo? Shino y yo dijimos beber, ya que las pajitas se usan para beber. Ino se volvió hacia Asuma, sus ojos suplicándole que dejara las cosas claras. Diles que están equivocados, Asuma sensei, imploró, buscando desesperadamente una voz de la razón. Asuma reflexionó sobre la pregunta por un momento, con la mirada distante mientras reflexionaba sobre el enigmático dilema de la sopa. Después de unos minutos de contemplación, finalmente llegó a un veredicto. HMMM, ya que las pajitas son para beber, y si usas una para sopa, supongo que la estás bebiendo, ¿no? Declaró, sin querer alimentando aún más la furia de Ino. La frustración de Ino alcanzó su punto máximo cuando se dirigió furiosa hacia la torre Okage, decidida a buscar claridad de las autoridades superiores. Asuma suspiró, acostumbrado a los ocasionales arrebatos de Ino, mientras Naruto se encogía de hombros con indiferencia, indiferente al caos que se desarrollaba a su alrededor. Shino, tan enigmático como siempre, permaneció en silencio durante todo el intercambio. Al reconocer la necesidad de abordar la situación, Naruto y Asuma intercambiaron miradas y aceptaron en silencio seguir a Ino y alcanzarla, con la esperanza de encontrar una solución al acalorado debate sobre la sopa. En la torre Okage, los nudillos de Asuma golpearon la puerta, el sonido reverberó por el pasillo, indicando su presencia al Okage. Después de una breve espera, se les concedió permiso para entrar y el equipo entró en la oficina del Okage. Okage-sama, ¿qué misión tienes para nosotros hoy? Preguntó respetuosamente a Asuma. Tengo otra misión para tu equipo, y antes de que protestes, Naruto-kun, ten la seguridad de que al menos es una misión de rango C, aseguró el Okage, abordando el entusiasmo característico de Naruto. Naruto asintió, reprimiendo cualquier objeción, su curiosidad despertada por la próxima tarea. Originalmente, esta misión estaba destinada a otro equipo. Desafortunadamente, encontraron algunos contratiempos, lo que me llevó a transferirla a su equipo, explicó el Okage. Asuma escuchó atentamente, sin dividir su atención. Ya veo, Okage-sama. ¿De qué se trata la misión? Preguntó, ansioso por ahondar en los detalles. La voz del Okage se mantuvo firme mientras revelaba la simplicidad de la misión. Es bastante sencillo. Tu tarea es escoltar a tu cliente de regreso a su granja cerca de la frontera de Inokuni, Tierra del Fuego, específicamente en la esquina sureste de Takigakure no Sato, pueblo escondido por una cascada. Una vez que llegues, ustedes actuarán como guardias, ya que el cliente ha estado experimentando la desafortunada desaparición de varias de sus vacas en los últimos días, explicó de manera concisa el Okage. Naruto, incapaz de contener su curiosidad, intervino con una pregunta. ¿Pero por qué no buscó ayuda en Takigakure, aldea oculta de la cascada? ¿No tienen shinobi allí también? ¿Y su aldea no tiene un líder llamado Takikage, sombra de la cascada? El Okage, sombra de fuego, reconoció la pregunta de Naruto y respondió con una suave corrección. Tu primera afirmación es correcta, Naruto. Sin embargo, Takigakure, aldea oculta de la cascada, no tiene un Kage como mencionaste. Se considera una aldea menor, intervino Shino, mostrando su amplio conocimiento de la jerarquía de la aldea. Impresionado por la comprensión de Shino, el Okage lo elogió. Eso es correcto, Shinokun. Takigakure, aldea oculta en cascada, es una de las aldeas menores, muy parecida a Kusakagure no Sato, aldea oculta en la hierba, o Shigakure no Sato, aldea oculta entre las estrellas, Yugakure no Sato. Aldea oculta en agua caliente, y muchas otras. Estas aldeas, aunque no son lo suficientemente grandes como para ser reconocidas como aldeas importantes, tienen sus propios sistemas distintos. No necesariamente se adhieren a nuestras reglas tradicionales, que incluyen tener un Kage y Riega reportando a un daño, explicó el Okage con más detalle. La expresión de Naruto pasó de la confusión a la comprensión. Oh. Ahora lo entiendo. Gracias, Okage Jiji. Exclamó, mostrando su característica sonrisa astuta, divirtiendo al Okage. Justo cuando la conversación se calmó, la puerta de la oficina se abrió, revelando a una dama, presumiblemente la asistente del Okage, sosteniendo un plato de sopa de miso humeante. Okage Sama, aquí está su plato de sopa de miso para el desayuno. Y al lado, el pastelillo que pidió antes, dijo, su sonrisa irradiaba calidez. El Okage, sombra de fuego, le agradeció amablemente y tomó la cuchara para saborear la nutritiva comida. Sin embargo, sus ojos captaron la peculiar expresión de Ino y se detuvo, sintiendo que algo andaba mal. La preocupación se reflejó en el rostro de Hiruzen al observar la expresión preocupada de Ino. Sintiendo la urgencia, Naruto contó la conversación anterior y le planteó la misma pregunta al Okage. Hiruzen se frotó la barbilla pensativamente, con la mirada fija en el horizonte distante mientras reflexionaba sobre el enigma filosófico. Creo que la pajita en sí no tiene mucho significado, Naruto-kun. Lo que realmente importa es la presencia de sólidos en la sopa. Si hay sólidos, los estarías comiendo y, simultáneamente, bebiendo el líquido. Por lo tanto, yo diría que ambos están comiendo y bebiendo la sopa. Es bastante divertido, Naruto-kun. Tendré que pensarlo más, se rió Hiruzen, apreciando la peculiar pregunta. Con ese asunto resuelto, Hiruzen concluyó la discusión. De todos modos, eso es todo lo que tengo que decir al respecto. Quedan todos despedidos, anunció, señalando el final de su reunión. Se despidieron y salieron de la oficina del Okage, dejando a Hiruzen contemplando la intrigante pregunta e Ino lidiando con los misterios del consumo de sopa. Puerta de Konoha, la impaciencia tensó los nervios de Naruto mientras se quejaba de la perpetua tardanza de su sensei. Si bien Asuma-sensei no llegaba tarde tan consistentemente como Kakashi-sensei, tenía una habilidad especial para dar excusas en debles cuando llegaba tarde. Ino compartió la frustración de Naruto, sus quejas se mezclaron con las suyas, mientras Shino mantuvo su silencio habitual, ocultando cualquier pensamiento o emoción hacia su sensei. Los murmullos descontentos del dúo cesaron abruptamente cuando Asuma finalmente hizo su aparición después de dos horas de espera exasperante. ¿Dónde has estado, Asuma-sensei? Exigió Ino, su tono mezclado con molestia, exigiendo una explicación satisfactoria del Hunin barbudo, ninja de alta barra élite. El comportamiento tímido de Asuma traicionó su culpa mientras balbuceaba una excusa. U, Okage-sama, quería, u, aclarar algunos asuntos conmigo antes de irse, eso es todo. Su débil explicación cayó en oídos escépticos, ya que tanto Ino como Naruto le lanzaron miradas penetrantes, no convencidos por su endeble razonamiento. Suspirando al unísono, las rubias optaron por dejar pasar el tema, ansiosas por seguir adelante. Entonces, Asuma-sensei, ¿dónde está nuestro cliente? Ino preguntó, su impaciencia apenas disimulada. Oh, él estará aquí. Mientras tanto, revisa tu equipo, asegúrate de no haber olvidado nada, aconsejó a Asuma, intentando desviar su atención. Diez minutos después, pasaron diez minutos, la espera pesaba pesadamente sobre ellos. Finalmente, una figura emergió en la distancia, corriendo hacia su ubicación, jadeando y jadeando por el esfuerzo. Cuando llegó a su grupo, lanzó un saludo sin aliento. Perdón por el retraso, me desvíe de mi camino hacia aquí cuando me topé con una floristería. No pude resistirme a comprar algunas para mi esposa en casa. Oh. ¿Dónde están mis morales? Soy Kanesiro Takeo y es un placer conocerlos a todos, se presentó, jadeando entre palabras. Encantado de conocerte, Kanesiro-san. Soy Sarutobi Asuma, y estos son mis alumnos. Aburame Shino, Yamanaka Ino y Uzumaki Naruto, Asuma realizó las presentaciones, recibiendo asentimientos de reconocimiento de sus alumnos. Ahora que nuestro cliente está aquí, vámonos, declaró Asuma, instándolos a comenzar su misión. Fuera de Konoha, mientras continuaban su rápido paso hacia la granja, Asuma profundizó en los detalles de la situación de Kanesiro. Entonces, Kanesiro-san, aparte de las vacas desaparecidas, ¿hay algo más preocupante sucediendo en tu granja? Pregunto. Kanesiro suspiró, revelando la falta de medidas de seguridad. Verás, mi granja en realidad no tiene cerca. Durante años, he dejado que mis vacas pastaran libremente, ya que ninguna de ellas se alejaba demasiado. Sin embargo, recientemente he notado una disminución en su número. Normalmente los cuento cada pocos días para asegurarme de que no se pierda ninguno, aunque supongo que es en parte culpa mía por ser demasiado complaciente, admitió, con un toque de culpa en su voz. Asuma reconoció la explicación con una respuesta breve, dando una calada a su cigarrillo mientras reflexionaba sobre la situación. Y no intervino, sugiriendo posibles culpables. Kanesiro-san, ¿tienes alguna idea de quién o qué pudo haberse llevado tus vacas? Podrían ser bandidos o depredadores acechando en el área, ofreció, tratando de contribuir a la discusión. Creo que podrían ser bandidos o cazadores furtivos los que frecuentan los alrededores. Me aseguraré de tomar medidas de precaución para evitar que esto vuelva a suceder, les aseguró Kanesiro, con determinación filtrándose en sus palabras. Bueno, quienquiera que se haya llevado tus vacas, me aseguraré de usar mis dulces movimientos con ellas, ya verás, date vallo. Dijo Naruto porque no pudo contener su entusiasmo. Su proclamación provocó la risa de Asuma y Kanesiro, mientras que Ino puso los ojos en blanco ante sus payasadas. Shino, fiel a su naturaleza, permaneció imperturbable y en silencio. ¿Quién eres tú? No pude entender tu nombre antes, preguntó Takeo. Naruto le dedicó su icónica sonrisa astuta y se presentó de manera grandiosa. El nombre es Uzumaki Naruto. Futuro Okage de Konohagakure no Sato, lo haré realidad, será mejor que lo creas. Declaró Naruto con orgullo. Takeo y Asuma se rieron entre dientes, Ino puso los ojos en blanco y Shino, bueno, él es Shino, así que no reaccionó ni nada. Ese es un sueño bastante admirable el que tiene su Uzumaki-san, realmente espero que hagas tu sueño realidad, dijo Takeo en un tono sincero, en respuesta Naruto le agradeció por sus amables palabras. Curioso por las aspiraciones de su cliente, Naruto entabló conversación con Kanesiro. ¿Y tú, Kanesiro-san? ¿Tienes algún sueño o ambición? Inquirió, ansioso por aprender más sobre el hombre. La sonrisa de Kanesiro vaciló brevemente mientras recordaba el pasado. Bueno, solía soñar con convertirme en un ninja de renombre. Pero a medida que crecí, me di cuenta de que la vida de un shinobi no era para mí. No tenía el coraje de seguir ese camino. Afortunadamente, descubrí algo más. Me apasionaba, respondió con una nota de satisfacción en su voz. La conversación continuó mientras caminaban, con Naruto y Kanesiro intercambiando historias y aspiraciones. La camaradería entre el equipo y su cliente comenzó a florecer, preparando el escenario para su próxima misión. ¿Y qué es? Preguntó Hino con curiosidad. Takeo sonrió cálidamente. Me apasiona mi profesión actual, que es la agricultura. Es una forma de vida relajante y gratificante. De hecho, mi esposa me introdujo en el mundo de la agricultura antes de casarnos, y no puedo imaginar mi vida sin ella. Eso es por eso me retrasé un poco en conocerlos a todos. Pasé por una floristería para comprarle algunas flores. Debo admitir que sé muy poco sobre flores, pero afortunadamente una mujer amable me ayudó a elegir las perfectas para mi amado. Él explicó. Naruto intervino. Oh. Debes haber conocido a la madre de Hino en Yamanaka Flowers, su familia es propietaria. Takeo parecía confundido. Ya veo, sí, visité su tienda. Ustedes, los Yamanakas, ciertamente tienen un profundo conocimiento de la botánica. Hino no pudo evitar sentirse orgullosa de la experiencia de su familia. Después de todo, está en nuestra sangre. Asuma interrumpió su conversación y volvió a centrarse en su viaje. Perdón por interrumpir la conversación, pero ¿cuánto falta para que lleguemos a tu rancho, Kanesiro-san? Preguntó. Takeo respondió, revelando que todavía les quedaba bastante camino por recorrer. Cuando la luz del día comenzó a desvanecerse, Asuma tomó una decisión. Está oscureciendo, supongo que es hora de montar el campamento por ahora, Naruto, crea clones y haz que recojan leña. El resto de ustedes, preparen el campamento. Consideren esta parte de su entrenamiento. Una vez que se conviertan en Chunin, ninja del medio barra oficial, tendrás que encargarte de misiones como está por tu cuenta. Así que ponte a trabajar. Los tres jóvenes Shinobi asintieron entendiendo y rápidamente comenzaron sus tareas. Takeo observó su eficiencia y no pudo evitar quedar impresionado. Sarutobi-san, debo decir que tus estudiantes son realmente impresionantes. Aunque no estoy seguro de cuánto peso tiene mi opinión cuando se trata de todo lo relacionado con Shinobi, felicitó a Asuma. Asuma exhaló una columna de humo y respondió. Sí, yo también estoy muy orgulloso de ellos. Solo he sido su maestro por poco tiempo, pero han demostrado un gran potencial. Tadao asintió con la cabeza y los dos adultos entablaron una conversación mientras los jóvenes Shinobi llevaban a cabo diligentemente las tareas asignadas. Después de acampar en un bosque en las afueras de Konoha, el grupo continuó su viaje hacia el rancho de Takeo. La presencia de su cliente había ralentizado su progreso, pero aún así siguieron adelante. Pasaron las horas y se encontraron acercándose a su destino. Los rayos del sol se filtraban a través del espeso follaje, creando una atmósfera más fresca mientras caminaban. El sonido del canto de los pájaros y el susurro de las hojas llenaba el aire. Ya casi llegamos, debería estar más adelante, informó Takeo al grupo. Siguieron caminando hasta llegar a un gran claro en el corazón del bosque. El rancho de Takeo estaba apartado, rodeado de árboles por todos lados. Fiel a su palabra, no se veían vallas y las vacas salpicaban el paisaje. Bienvenidos a mi humilde rancho. Déjenme presentarles a mi esposa, dijo Takeo, guiándolos hacia una modesta cabaña situada junto a un río. Cariño. Estoy en casa. Ah, y traje algunos invitados con nosotros, anunció Takeo. Bienvenido a casa, querida, por favor, entra, ya casi termino de preparar el almuerzo. Estoy segura de que todos ustedes deben tener hambre debido a sus viajes, respondió una voz de mujer. Puedes apostar que tenemos hambre. Date vallo. Exclamó Naruto, ganándose un golpe de reprimenda en la nuca por parte de Ino. Oh. ¿Para qué fue eso, Ino? Protestó, frotándose la nuca. ¿Dónde están tus morales, Naruto? Somos invitados aquí, así que muestra algo de respeto, lo regañó Ino, poniendo los ojos en blanco. Naruto se quedó en silencio, todavía soportando el ligero dolor. Quiero que todos conozcan a mi esposa, Akemi, dijo Takeo, dándole un beso y entregándole las flores que había comprado. Es un placer conocerte, Akemisan. Gracias por recibirnos aquí, saludó cortésmente Asuma, mientras sus alumnos también ofrecían sus saludos. Encantado de conocerte Akemisan barra hola Akemisan barra hola Akemisan. Shino, Ino y Naruto saludaron a Akemis respectivamente. Oh, el placer es mío. Por favor, vengan y tomen asiento. La comida está casi lista, dijo Akemis cálidamente, haciendo un gesto para que el grupo se sentara a la mesa del comedor. Regresó a la cocina para terminar de preparar la comida, mientras Asuma y Takeo continuaban su conversación. Tienes un lugar encantador aquí, Kanesiro-san, elogió Asuma. Gracias, Sarutobi-san. Estamos muy orgullosos de ello, mi esposa y yo. Comenzó como un pequeño rancho, pero con trabajo duro y determinación, logramos hacerlo crecer. Takeo explicó. No estabas bromeando acerca de la falta de vallas, comentó Asuma. Jaja. ¿Sí? Y seré honesto contigo, Sarutobi-san. No lo mencioné en la descripción del trabajo, pero, agradecería mucho la ayuda de tu equipo para instalar las vallas. Aunque, lo haría. Entiendo si no puedes ayudar ya que no es para lo que te inscribiste, pero me aseguraré de compensarte por tus esfuerzos, ¿y? ¿Qué dices? Preguntó Takeo con seriedad. Asuma entendió la petición de Takeo y la vio como una oportunidad para que sus alumnos trabajaran juntos y adquirieran una experiencia valiosa. Claro, ¿por qué no? ¿Entonces? ¿Cuándo empezamos? Inquirió. Después del almuerzo, reuniré los materiales para la cerca. Y, uh, digamos alrededor de las cuatro en punto, para que tus estudiantes no tengan que trabajar bajo el sol abrasador. ¿Suena bien? Takeo sugirió. Sí, tendremos esa cerca levantada y lista en poco tiempo, asintió Asuma, con un toque de entusiasmo en su voz. Takeo sonrió agradecido. En ese momento, Akemi regresó con una variedad de deliciosos platos que había preparado, sabiendo que tendrían invitados. Ella había hecho un esfuerzo adicional para crear un festín para todos. El grupo comió con entusiasmo la comida, disfrutando tanto de la comida como de la animada conversación que siguió. Fuera del cobertizo de almacenamiento de Takeo-san, escuchen todos. Sé que esto no era parte de la misión original, pero creo que es lo correcto por varias razones. Primero, ayudar a Kanesiro-san nos permitirá completar esta misión rápidamente. Y sí sé que algunos de ustedes están ansiosos por volver a casa. Pero esto es lo segundo. Seremos compensados por nuestros esfuerzos, por lo que habrá un pago extra y, finalmente, esto servirá como un valioso ejercicio de equipo para ustedes tres. ¿Está claro? Asuma se dirigió a sus estudiantes, buscando su acuerdo. Ellos asintieron en comprensión, reconociendo el razonamiento de Asuma. Muy bien entonces. Esperemos a que Kanesiro-san traiga los materiales necesarios para la cerca, afirmó Asuma. La curiosidad surgió dentro de Naruto, lo que lo llevó a preguntar. Un, Asuma-sensei, ¿podemos usar Juxus? Asuma lo consideró por un momento antes de responder. No veo ningún daño en ello. Pero. Si tus Juxus terminan causando más problemas que ayuda, entonces no más Juxus. ¿Entendido? Sin dudarlo, Naruto aceptó los términos y condiciones establecidos por su Sensei. Después de un tiempo, Takeo regresó con una caja de herramientas y abrió el cobertizo de almacenamiento para revelar postes de cerca, tablas de madera y un cubo de clavos. Tenemos todo lo que necesitamos para construir esta cerca y estoy seguro de que podremos terminar al menos una cuarta parte esta tarde. Sugiero comenzar detrás de la cabaña. Lo que ustedes pueden hacer es unir las tablas a los postes de la cerca. Que voy a enterrar, explicó Takeo al grupo, que entendió su papel. Asuma hizo una sugerencia y dijo. ¿Por qué no les muestras cómo cavar agujeros para los postes de la cerca? Eso nos ayudará a empezar. Siguiendo el consejo de Asuma, Takeo tomó una pala y demostró la técnica adecuada. El grupo procedió con las tareas asignadas, creando un ritmo de cavar hoyos, colocar postes para cercas y clavar tablas de madera. Hubo contratiempos ocasionales, con los clones de Naruto martillando accidentalmente sus pulgares y dispersándose, pero persistieron. El trabajo duró unas tres horas y a las siete ya habían terminado una cuarta parte de la valla. Buen trabajo a todos. Pueden ir a lavarse y esperar a que Akemi los llame a todos para cenar, elogió Takeo con una sonrisa. Pero antes de irse, Asuma tenía algo que decir. Después de la cena, yo haré la primera guardia. Ustedes tres pueden decidir entre ustedes quién tomará la segunda guardia. También podrían decidir la primera y segunda guardia para mañana también, instruyó Asuma antes de dejar a sus estudiantes para que hicieran sus tareas. Decisión. Ino tomó la iniciativa y preguntó. Muy bien, entonces, ¿cómo quieren resolver esto? Shino respondió. Estoy abierto a cualquier sugerencia, Naruto, siempre entusiasmado, intervino. Tengo la idea perfecta, Ino. Resolveremos esto con un juego de Hanken. Piedra, papel o tijera da teballo. Ino le dio a Naruto una mirada inexpresiva, esperando un plan más concreto o una sugerencia estratégica como la que usaron para golpear a Asuma antes. Hanken, ¿en serio? Ino suspiró. Naruto levantó una ceja y preguntó. ¿Qué? ¿Tienes una idea mejor? Al darse cuenta de que no tenía una mejor sugerencia, Ino suspiró de nuevo y aceptó de mala gana. Naruto sonrió y preguntó si sus compañeros de equipo estaban listos. ¿Están listos chicos? Preguntó, y ellos asintieron en respuesta. Hankenpon. Gritaron todos al unísono, iniciando el juego. Shino, Gu, roca, Ino, Gu, roca, Naruto, Gu, roca mierda. Debería haber dicho par papel. Naruto exclamó frustrado al darse cuenta de que su elección de Gu, roca, no funcionó. Ino dejó escapar un suspiro de alivio que no perdió de inmediato, mientras Shino permaneció como siempre sereno y silencioso. Hankenpon. Correaron una vez más al unísono, decididos a resolver el calendario de vigilancia durante este juego. Shino, ta, papel, Ino, choki, tijeras, Naruto, choki, tijeras. Arré la segunda guardia esta noche ya que perdí, declaró Shino. No te preocupes, Shino. Tendrás un descanso mañana. Entonces, Ino, ¿estás lista para perder? Bromeó Naruto. Oh, por favor, Naruto, no hay manera de que vaya a perder contra ti. Definitivamente voy a ganar esto, respondió Ino con confianza. Hankenpon. Exclamaron Ino y Naruto simultáneamente, levantando las manos para revelar los signos elegidos. Ino, choki, tijeras, Naruto, choki, tijeras, Hankenpon. Ino, ta, papel, Naruto, ta, papel, Hankenpon. Ino, Gu, roca, Naruto, Gu, roca maldita sea, Naruto. Deja de copiarme y pierde ya. Ino gritó, frustrada. No te estoy copiando. En todo caso, tú eres el que me copia. Recuerda, tienes jutsus relacionados con la mente. Por lo que sé, tal vez seas tú el que hace trampa. Naruto respondió, defendiéndose. No, aja. Aja. Nahu. Aja. Está bien, basta. Resolvamos esto de una vez por todas, dijo Ino, decidida a romper el ciclo interminable de disputas entre ellos. Y por última vez jugaron piedra, papel y tijera. Hankenpon. Dijeron Ino y Naruto simultáneamente, ansiosos por determinar el ganador y poner fin a su discusión. Ino, Gu, roca, Naruto, choki, tijeras maldita sea. Perdí, exclamó Naruto con frustración. Ja. Te gané, Naruto. Parece que mañana estarás en la primera guardia, se burló Ino, sacando la lengua. Sí, 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 tú ganas. Sinceramente, pensé que te tenía allí, iba a mentalizarte para que eligieras pa' papel, explicó Naruto. Más suerte la próxima vez, Naruto, dijo Ino, suspirando de manera juguetona. Niños. La cena está lista en 10 minutos. Akemi gritó en voz alta desde el interior de la cabaña. Al escuchar esto, supieron que era hora de volver adentro, lavarse y prepararse para la cena. El día siguiente, por última vez. La tabla no está recta, Naruto. Ino gritó con frustración. Oh, vamos. ¿Cómo se supone que voy a saber que no está recto? No puedo ver toda la tabla desde aquí, y no es como si no lo estuviera intentando, argumentó Naruto, sintiéndose exasperado. Solo, levanta un poquito el lado izquierdo de la tabla, instruyó Ino, su paciencia se estaba agotando. Naruto siguió sus instrucciones. No. El otro se fue. No. Mi izquierda. Exclamó Ino, cada vez más frustrada. No fuiste específico. Esto sería mucho más fácil si tuviera mis clones, respondió Naruto. No es broma, bueno, tus clones acaban de causar un desastre antes al ahuyentar a algunas de las vacas de Kanesiro-san. Afortunadamente, Asuma-sensei pudo controlarlas a tiempo. Además, aceptaste sus condiciones de que sí cuando nuestro los jutsus causan más problemas que ayuda, no más jutsus, así que haz lo que te dije. Ino gimió, recordando el incidente. Naruto dejó escapar un suspiro y ajustó la tabla como le indicó Ino. Pero esta vez lo planteó demasiado. Ark. Lo levantaste demasiado. Gritó Ino con frustración. ¿Sabes qué? Cambiemos. Yo clavaré, me martillaré, y tú sujetarás la tabla. Parece que puedes hacer un trabajo mucho mejor que yo, protestó Naruto, molesto. Ino no dudó en cambiar de lugar con Naruto. ¿Está recta la tabla ahora? Preguntó. Sí, sí, sólo clava la maldita cosa. Esto es pesado, Ino gimió, sintiéndose fatigada. Ten paciencia, jez. Te mostraré cómo un verdadero profesional clava tablas de madera, dijo Naruto con confianza, preparándose para clavar el clavo. Quería demostrarle a Ino que era hábil en esta tarea, clavando el clavo de un solo golpe. Pero en lugar de estar en la cabeza del clavo, falló y se golpeó el pulgar. Ah. Atornillo está tablón y martillo. Gritó Naruto de dolor, provocando más discusiones entre ellos. Asuma y Takeo continuaron con sus tareas en la distancia mientras escuchaban la discusión en curso entre Naruto e Ino. Takeo se volvió hacia Asuma y le preguntó. ¿Estás seguro de que estarán bien, Sarutobi-san? Asuma se rió entre dientes y respondió. Oh, ellos. Sí, estarán bien. Siempre son así, Takeo asintió, aliviado por la seguridad de Asuma. Hemos hecho grandes progresos con las vallas. Hemos completado alrededor de tres cuartas partes del trabajo. No puedo expresar suficiente gratitud por la ayuda de su equipo. Asuma rechazó el agradecimiento. No te preocupes, Kanes y Irosan. Todo es parte del trabajo. El equipo 10, junto con Asuma, habían estado trabajando incansablemente desde las 7 de la mañana. Al mediodía, habían completado una parte importante de la tarea de cercar. Creo que es un buen punto de parada por ahora. Sus estudiantes merecen un descanso y una oportunidad de refrescarse antes de que nos reunamos para almorzar en la cabaña, sugirió Takeo. Me encargaré de otras tareas. Si necesitas algo, estaré en el granero o puedes pedirle ayuda a mi esposa. Asuma asintió agradecido mientras Takeo se dirigía hacia el granero, dejando a Asuma solo con sus pensamientos. Contempló la cerca casi terminada y se dio cuenta de que era hora de centrarse en investigar las vacas desaparecidas. Ahora que la valla está casi completa, finalmente podemos comenzar nuestra investigación, pensó Asuma. Decidido a abordar el asunto, llamó a su equipo. Oí. Shino, Ino, Naruto. Reunión del equipo, llamó a Asuma, su voz resonó por el área. Sus alumnos pronto se acercaron, curiosos por el repentino encuentro. ¿Nos llamaste, Asuma-sensei? Preguntó Ino. Ya que hemos terminado con la cerca en un 75%, es hora de lidiar con la situación de las vacas desaparecidas. Hablaré con Canesiro-san más tarde, para ver si podemos explorar el área y recopilar información. Entonces, formaremos equipos de dos hombres. Shino, vendrás conmigo. Tus habilidades sensoriales serán útiles. Ino y Naruto, están juntos. Eh, Ino, vigila a Naruto por mí, ¿quieres? Explicó Asuma a lo que Ino asintió con la cabeza. Oye. ¿Qué se supone que significa eso? Protestó Naruto. No es nada, Naruto. Solo una precaución. Ahora. ¿Alguna pregunta? Preguntó Asuma. Naruto levantó la mano. Si encontramos algo inusual, ¿qué debemos hacer? Buena pregunta. Simplemente crea un clon y envíamelo con cualquier información que tengas. En cuanto al Naruto original, quédate con Ino en el área donde encontraste la pista. Si no hay más preguntas, ve a refrescarte. Porque el almuerzo está casi listo, instruyó Asuma. Con el plan establecido, el equipo se dispersó para lavarse y prepararse para el almuerzo, ansiosos por continuar su misión y descubrir el misterio que rodea a las vacas desaparecidas. Después de trabajar en la valla, ¿cuatro, treinta, pm encontraste algo todavía? Preguntó Ino, con la esperanza de lograr un gran avance. No, ¿y tú? Respondió Naruto, igualmente decepcionado. Nada, suspiro estoy empezando a pensar que es solo un depredador que ha estado atacando a las vacas. ¿Qué piensas, Naruto? Reflexionó Ino. HMMM, tal vez. Pero sigamos buscando, respondió Naruto, decidido a encontrar respuestas. Mientras continuaban su búsqueda, un olor fétigo impregnó el aire y llamó la atención de Ino. Uh, ¿qué diablos es ese olor? Huele horrible. Naruto, ¿pisaste mierda? Naruto se defendió, si lo hubiera hecho, lo habría solido constantemente antes, bueno, sea lo que sea ese olor, es asqueroso, comentó Ino, arrugando la nariz con disgusto. Naruto aprovechó la oportunidad para burlarse de Ino. Ya que puedes oler algo, tal vez puedas usar esa nariz. He oído que los cerdos tienen un gran sentido del olfato. Tal vez por eso Sakura-chan te llama Ino cerdo. Ino replicó sarcásticamente. Ja, ja, muy gracioso, Naruto, se rieron brevemente antes de volver a centrarse en su investigación. Sin embargo, mientras Naruto caminaba, de repente tropezó con un objeto, lo que le hizo maldecir de dolor. Ah, maldita. ¿Con qué diablos tropecé? Exclamó Naruto, frotándose la rodilla. Entonces notó algo en el suelo que llamó su atención. Uh, Ino. Quizás quieras ver esto, gritó Naruto, su voz llena de una mezcla de sorpresa y preocupación. ¿Qué pasa? ¿Encontraste algo? Ino se apresuró hacia donde estaba Naruto. Si eso es lo que creo que es, entonces sí, respondió Naruto, con los ojos fijos en el descubrimiento. La sorpresa de Ino reflejó la de Naruto cuando estaban frente al cadáver destrozado de una vaca. Fue destrozado hasta quedar irreconocible, su cuerpo reducido a una visión horrible. Una de sus patas sobresalía de un gran arbusto, ocultando la mayor parte de los restos. Dentro del arbusto, las entrañas y tripas de la pobre criatura estaban esparcidas. Estaba claro que algo siniestro estaba en juego. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, Naruto rápidamente creó un clon de sí mismo y le ordenó que buscará a Asuma. Necesitaban la experiencia y la guía de su sensei para manejar este angustioso descubrimiento. Momentos después, HMMM, ¿por qué los bandidos querían matar algo que planeaban robar? ¿No es mucho mejor para ellos tomar tantas vacas como puedan? Shino expresó sus pensamientos. Antes de reagruparse con Naruto e Ino, Shino y Asuma se encontraron con un campamento cercano. La presencia de una fogata usada y basura esparcida indicaba que alguien había estado allí. Asuma examinó el cadáver más de cerca y notó que tenía la pierna rota. En la mente de Asuma. Deben haber dejado esto atrás ya que los está frenando. Con una pata rota, la vaca no podría seguir el ritmo, lo que la convierte en un blanco fácil, podrían haber sido ambas cosas, intervino Asuma. ¿Qué quieres decir con ambos, Asuma sensei? Preguntó Ino. Mira su pierna, o lo que solía ser su pierna, ¿notas algo extraño? Señaló Asuma. Está roto, observó Ino. Exactamente. Para los bandidos, una pierna rota los ralentizaría y aumentaría el riesgo de ser atrapados. Así que tomaron la decisión inteligente de dejarla atrás. En la naturaleza, una presa solitaria y herida se convierte en un blanco fácil para los depredadores. Resultando en un cadáver destrozado como este, explicó Asuma. Naruto intervino. Entonces, supongo que deberíamos estar más preocupados por los bandidos que por los depredadores. Especialmente porque casi hemos terminado de construir la cerca, ¿verdad? Exactamente, reconoció Asuma asintiendo. Quedó impresionado por el razonamiento de Naruto. Ya que estarás de guardia esta noche, te sugiero que crees clones y los esparzas por todo el rancho. También discutiremos con Kanesiro-san si está dispuesto a usar algunas vacas como cebo, colocándolas estratégicamente pero no muy lejos del rancho, a ver si los bandidos muerden el anzuelo. Naruto asintió con entusiasmo, totalmente de acuerdo con el plan. El segundo piso del granero de Takeo, 9.30 pm, Naruto estaba en el lugar elegido, una amplia extensión de espacio abierto que le ofrecía una vista imponente. El olor a estiércol flotaba en el aire, mezclándose con la fresca brisa nocturna. Hino, siempre rápida con sus bromas, no pudo resistirse a hacer un comentario sobre el olor poco agradable. Buen lugar tienes aquí, Naruto, bromeó Hino en Roma. Es un espacio abierto, y aquí también huele a mierda. Buena elección. Naruto no pudo evitar poner los ojos en blanco, acostumbrado a las bromas de Hino. Explicó. Muy gracioso, Hino, Asuma sensei me dijo que hiciera guardia aquí. Dijo que es un buen punto de vista, ya que puedo tener un ojo claro sobre las vacas que están afuera. Ríete todo lo que quieras ahora, pero luego. Será tu turno aquí, Hino continuó bromeando y agregó. Está bien. Para entonces, todos los malos olores se te pegarán, Naruto juguetonamente sacó la lengua en respuesta. Relájate, solo estoy bromeando, de todos modos, voy a dar por terminado el día, Naruto. Solo despiértame cuando sea mi turno. Buenas noches, dijo Hino, dirigiéndose al primer piso del granero, dejando a Naruto solo con las vacas y sus abundantes montones de estiércol. Muy bien, buenas noches, Hino, respondió, viendo como ella asentía y desaparecía de la vista. Naruto se instaló, sus sentidos ahora sintonizados con los sonidos de la noche y el aroma perroso que impregnaba el aire. Puede que la tarea que tenía entre manos no fuera glamorosa, pero comprendió la importancia de su deber, incluso en medio de una ubicación que no era la ideal. Cerca del rancho, ubicación desconocida. 1.45 pm, la luna arrojaba su pálido resplandor sobre el rancho y, en la oscuridad, dos figuras se acurrucaban juntas, discutiendo su precaria situación. El hermano mayor escaneó su entorno, sintiendo la mayor conciencia del dueño. Parece que el dueño nos ha descubierto, hermano, susurró, su voz llena de una mezcla de molestia y preocupación. Su hermano menor asintió y miró la nueva valla que rodeaba el rancho. Sí, no me jodas, definitivamente puedo ver la nueva valla, imbécil, están reforzando la seguridad. Un silencio momentáneo flotó en el aire mientras contemplaban su próximo movimiento. ¿Qué hacemos entonces? Preguntó el hermano menor, con la voz llena de urgencia. La mirada del hermano mayor se endureció, la determinación brillando en sus ojos. Lo mismo que hacemos siempre, respondió con férrea resolución. Nos llevamos las vacas en silencio. Pero esta será probablemente la última vez que podamos robar en este rancho sin ningún problema, siguió una breve pausa, interrumpida solo por el susurro de las hojas en la brisa. ¿Deberíamos esperarlo? Preguntó el más joven, con un dejo de incertidumbre en su voz. El hermano mayor dejó escapar un suspiro, su frustración era evidente. Obviamente, idiota, ya sabes cómo es ese hijo de puta, dijo, con amargura filtrándose en sus palabras. Siempre es un palo en el barro y un estricto con sus reglas. El tipo es un idiota y un idiota la mayor parte del tiempo, ¿sabes? Los ojos de su hermano menor se abrieron con precaución. S-H-H-H-H, ¿y si te escucha? Susurró, lanzando una mirada cautelosa a su alrededor. Ah, que se joda, escupió el hermano mayor, descartando la preocupación. No me importa ese bastardo. Todo lo que quiero es ganar dinero. Ahora, cierra la boca y ve a buscarlo, ordenó, su tono no dejaba lugar a discusión. El hermano menor asintió, reconociendo sus órdenes, y silenciosamente se alejó en la noche, con su arriesgada aventura pendiendo de un hilo. El hermano mayor se quedó, sus pensamientos consumidos por los riesgos inminentes que enfrentaban, mientras el rancho iluminado por la luna susurraba historias de incertidumbre y desesperación. Después de acampar en un bosque en las afueras de Konoha, el grupo continuó su viaje hacia el rancho de Takeo. La presencia de su cliente había ralentizado su progreso, pero aún así siguieron adelante. Pasaron las horas y se encontraron acercándose a su destino. Los rayos del sol se filtraban a través del espeso follaje, creando una atmósfera más fresca mientras caminaban. El sonido del canto de los pájaros y el susurro de las hojas llenaba el aire. Ya casi llegamos, debería estar más adelante, informó Takeo al grupo. Siguieron caminando hasta llegar a un gran claro en el corazón del bosque. El rancho de Takeo estaba apartado, rodeado de árboles por todos lados. Fiel a su palabra, no se veían vallas y las vacas salpicaban el paisaje. Bienvenidos a mi humilde rancho. Déjenme presentarles a mi esposa, dijo Takeo, guiándolos hacia una modesta cabaña situada junto a un río. Cariño, estoy en casa. Ah, y traje algunos invitados con nosotros, anunció Takeo. Bienvenido a casa, querida, por favor, entra, ya casi termino de preparar el almuerzo. Estoy segura de que todos ustedes deben tener hambre debido a sus viajes, respondió una voz de mujer. Puedes apostar que tenemos hambre. Date vallo. Exclamó Naruto, ganándose un golpe de reprimenda en la nuca por parte de Ino. Oh. ¿Para qué fue eso, Ino? Protestó, frotándose la nuca. ¿Dónde están tus morales, Naruto? Somos invitados aquí, así que muestra algo de respeto, lo regañó Ino, poniendo los ojos en blanco. Naruto se quedó en silencio, todavía soportando el ligero dolor. Quiero que todos conozcan a mi esposa, Akemi, dijo Takeo, dándole un beso y entregándole las flores que había comprado. Es un placer conocerte, Akemi-san. Gracias por recibirnos aquí, saludó cortésmente Asuma, mientras sus alumnos también ofrecían sus saludos. Encantado de conocerte Akemi-san barra hola Akemi-san barra hola Akemi-san. Shino, Ino y Naruto saludaron a Akemi respectivamente. Oh, el placer es mío. Por favor, vengan y tomen asiento. La comida está casi lista, dijo Akemi cálidamente, haciendo un gesto para que el grupo se sentara a la mesa del comedor. Regresó a la cocina para terminar de preparar la comida, mientras Asuma y Takeo continuaban su conversación. Tienes un lugar encantador aquí, Kanesiro-san, elogió Asuma. Gracias, saludó Bishan. Estamos muy orgullosos de ello, mi esposa y yo. Comenzó como un pequeño rancho, pero con trabajo duro y determinación, logramos hacerlo crecer. Takeo explicó. No estabas bromeando acerca de la falta de vallas, comentó Asuma. Jaja. ¿Sí? Y seré honesto contigo, saludó Bishan. No lo mencioné en la descripción del trabajo, pero, agradecería mucho la ayuda de tu equipo para instalar las vallas. Aunque, lo haría. Entiendo si no puedes ayudar ya que no es para lo que te inscribiste, pero me aseguraré de compensarte por tus esfuerzos. ¿Y? ¿Qué dices? Preguntó Takeo con seriedad. Asuma entendió la petición de Takeo y la vio como una oportunidad para que sus alumnos trabajaran juntos y adquirieran una experiencia valiosa. Claro, ¿por qué no? Entonces, ¿cuándo empezamos? Inquirió. Después del almuerzo, reuniré los materiales para la cerca. Y, u, digamos alrededor de las cuatro en punto, para que tus estudiantes no tengan que trabajar bajo el sol abrasador. ¿Suena bien? Takeo sugirió. Sí, tendremos esa cerca levantada y lista en poco tiempo, asintió Asuma, con un toque de entusiasmo en su voz. Takeo sonrió agradecido. En ese momento, Akemi regresó con una variedad de deliciosos platos que había preparado, sabiendo que tendrían invitados. Ella había hecho un esfuerzo adicional para crear un festín para todos. El grupo comió con entusiasmo la comida, disfrutando tanto de la comida como de la animada conversación que siguió. Fuera del cobertizo de almacenamiento de Takeo-san, escuchen todos. Sé que esto no era parte de la misión original, pero creo que es lo correcto por varias razones. Primero, ayudar a Kanesiro-san nos permitirá completar esta misión rápidamente. Y sí sé que algunos de ustedes están ansiosos por volver a casa. Pero esto es lo segundo. Seremos compensados por nuestros esfuerzos, por lo que habrá un pago extra y, finalmente, esto servirá como un valioso ejercicio de equipo para ustedes tres. ¿Está claro? Asuma se dirigió a sus estudiantes, buscando su acuerdo. Ellos asintieron en comprensión, reconociendo el razonamiento de Asuma. Muy bien entonces. Esperemos a que Kanesiro-san traiga los materiales necesarios para la cerca, afirmó Asuma. La curiosidad surgió dentro de Naruto, lo que lo llevó a preguntar. Un, Asuma-sensei, ¿podemos usar jutsus? Asuma lo consideró por un momento antes de responder. No veo ningún daño en ello. Pero. Si tus jutsus terminan causando más problemas que ayuda, entonces no más jutsus. ¿Entendido? Sin dudarlo, Naruto aceptó los términos y condiciones establecidos por su sensei. Después de un tiempo, Takeo regresó con una caja de herramientas y abrió el cobertizo de almacenamiento para revelar postes de cerca, tablas de madera y un cubo de clavos. Tenemos todo lo que necesitamos para construir esta cerca y estoy seguro de que podremos terminar al menos una cuarta parte esta tarde. Sugiero comenzar detrás de la cabaña. Lo que ustedes pueden hacer es unir las tablas a los postes de la cerca. Que voy a enterrar, explicó Takeo al grupo, que entendió su papel. Asuma hizo una sugerencia y dijo. ¿Por qué no les muestras cómo cavar agujeros para los postes de la cerca? Eso nos ayudará a empezar. Siguiendo el consejo de Asuma, Takeo tomó una pala y demostró la técnica adecuada. El grupo procedió con las tareas asignadas, creando un ritmo de cavar hoyos, colocar postes para cercas y clavar tablas de madera. Hubo contratiempos ocasionales, con los clones de Naruto martillando accidentalmente sus pulgares y dispersándose, pero persistieron. El trabajo duró unas tres horas y a las siete ya habían terminado una cuarta parte de la valla. Buen trabajo a todos. Pueden ir a lavarse y esperar a que Akemi los llame a todos para cenar, elogió Takeo con una sonrisa. Pero antes de irse, Asuma tenía algo que decir. Después de la cena, yo haré la primera guardia. Ustedes tres pueden decidir entre ustedes quién tomará la segunda guardia. También podrían decidir la primera y segunda guardia para mañana también, instruyó Asuma antes de dejar a sus estudiantes para que hicieran sus tareas. Decisión. Ino tomó la iniciativa y preguntó. Muy bien, entonces, ¿cómo quieren resolver esto? Shino respondió. Estoy abierto a cualquier sugerencia, Naruto, siempre entusiasmado, intervino. Tengo la idea perfecta, Ino. Resolveremos esto con un juego de Hanken. Piedra, papel o tijera da teballo. Ino le dio a Naruto una mirada inexpresiva, esperando un plan más concreto o una sugerencia estratégica como la que usaron para golpear a Asuma antes. Hanken, ¿en serio? Ino suspiró. Naruto levantó una ceja y preguntó. ¿Qué? ¿Tienes una idea mejor? Al darse cuenta de que no tenía una mejor sugerencia, Ino suspiró de nuevo y aceptó de mala gana. Naruto sonrió y preguntó si sus compañeros de equipo estaban listos. ¿Están listos chicos? Preguntó, y ellos asintieron en respuesta. Hanken, ¿pon? Gritaron todos al unísono, iniciando el juego. Shino, Gu, roca, Ino, Gu, roca, Naruto, Gu, roca mierda. Debería haber dicho par papel. Naruto exclamó frustrado al darse cuenta de que su elección de Gu, roca, no funcionó. Ino dejó escapar un suspiro de alivio que no perdió de inmediato, mientras Shino permaneció como siempre sereno y silencioso. Hanken, ¿pon? Corearon una vez más al unísono, decididos a resolver el calendario de vigilancia durante este juego. Shino, ¿ta? Papel, Ino, Choki, tijeras, Naruto, Choki, tijeras. Arré la segunda guardia esta noche ya que perdí, declaró Shino. No te preocupes, Shino. Tendrás un descanso mañana. Entonces, Ino, estás lista para perder. Bromeó Naruto. Oh, por favor, Naruto, no hay manera de que vaya a perder contra ti. Definitivamente voy a ganar esto, respondió Ino con confianza. Hanken, ¿pon? Exclamaron Ino y Naruto simultáneamente, levantando las manos para revelar los signos elegidos. Ino, Choki, tijeras, Naruto, Choki, tijeras Hanken, ¿pon? Ino, ta, papel, Naruto, ta, papel Hanken, pon. Ino, Gu, roca, Naruto, Gu, roca maldita sea, Naruto. Deja de copiarme y pierde ya. Ino gritó, frustrada. No te estoy copiando. En todo caso, tú eres el que me copia. Recuerda, tienes jutsus relacionados con la mente. Por lo que sé, tal vez seas tú el que hace trampa. Naruto respondió, defendiéndose. No, aja. Aja. Na, u. Aja. Está bien, basta. Resolvamos esto de una vez por todas, dijo Ino, decidida a romper el ciclo interminable de disputas entre ellos. Y por última vez jugaron piedra, papel y tijera. Hanken, ¿pon? Dijeron Ino y Naruto simultáneamente, ansiosos por determinar el ganador y poner fin a su discusión. Ino, Gu, roca, Naruto, Choki, tijeras maldita sea. Perdí, exclamó Naruto con frustración. Ja. Te gané, Naruto. Parece que mañana estarás en la primera guardia, se burló Ino, sacando la lengua. Sí, 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 tú ganas. Sinceramente, pensé que te tenía allí, iba a mentalizarte para que eligieras pa papel, explicó Naruto. Más suerte la próxima vez, Naruto, dijo Ino, suspirando de manera juguetona. Niños. La cena está lista en 10 minutos. Akeni gritó en voz alta desde el interior de la cabaña. Al escuchar esto, supieron que era hora de volver adentro, lavarse y prepararse para la cena. El día siguiente, por última vez. La tabla no está recta, Naruto. Ino gritó con frustración. Oh, vamos. ¿Cómo se supone que voy a saber que no está recto? No puedo ver toda la tabla desde aquí, y no es como si no lo estuviera intentando, argumentó Naruto, sintiéndose exasperado. Solo, levanta un poquito el lado izquierdo de la tabla, instruyó Ino, su paciencia se estaba agotando. Naruto siguió sus instrucciones. No. El otro se fue. No. Mi izquierda. Exclamó Ino, cada vez más frustrada. No fuiste específico. Esto sería mucho más fácil si tuviera mis clones, respondió Naruto. No es broma, bueno, tus clones acaban de causar un desastre antes al ahuyentar a algunas de las vacas de Kanesiro-san. Afortunadamente, Asuma-sensei pudo controlarlas a tiempo. Además, aceptaste sus condiciones de que si cuando nuestro los jutsus causan más problemas que ayuda, no más jutsus, así que haz lo que te dije. Ino gimió, recordando el incidente. Naruto dejó escapar un suspiro y ajustó la tabla como le indicó Ino. Pero esta vez lo planteó demasiado. Ark. Lo levantaste demasiado. Gritó Ino con frustración. ¿Sabes qué? Cambiemos. Yo clavaré martillaré, y tú sujetarás la tabla. Parece que puedes hacer un trabajo mucho mejor que yo, protestó Naruto, molesto. Ino no dudó en cambiar de lugar con Naruto. ¿Está recta la tabla ahora? Preguntó. Sí, sí, solo clava la maldita cosa. Esto es pesado, Ino gimió, sintiéndose fatigada. Ten paciencia, jez. Te mostraré cómo un verdadero profesional clava tablas de madera, dijo Naruto con confianza, preparándose para clavar el clavo. Quería demostrarle a Ino que era hábil en esta tarea, clavando el clavo de un solo golpe. Pero en lugar de estar en la cabeza del clavo, falló y se golpeó el pulgar. Ah. Atornillo está tablón y martillo. Gritó Naruto de dolor, provocando más discusiones entre ellos. Asuma y Takeo continuaron con sus tareas en la distancia mientras escuchaban la discusión en curso entre Naruto e Ino. Takeo se volvió hacia Asuma y le preguntó. ¿Estás seguro de que estarán bien, Sarutobi-san? Asuma se rió entre dientes y respondió. Oh, ellos. Sí, estarán bien. Siempre son así. Takeo asintió, aliviado por la seguridad de Asuma. Hemos hecho grandes progresos con las vallas. Hemos completado alrededor de tres cuartas partes del trabajo. No puedo expresar suficiente gratitud por la ayuda de su equipo. Asuma rechazó el agradecimiento. No te preocupes, Kanes y Iro-san. Todo es parte del trabajo. El equipo 10, junto con Asuma, habían estado trabajando incansablemente desde las 7 de la mañana. Al mediodía, habían completado una parte importante de la tarea de cercar. Creo que es un buen punto de parada por ahora. Sus estudiantes merecen un descanso y una oportunidad de refrescarse antes de que nos reunamos para almorzar en la cabaña, sugirió Takeo. Me encargaré de otras tareas. Si necesitas algo, estaré en el granero o puedes pedirle ayuda a mi esposa. Asuma asintió agradecido mientras Takeo se dirigía hacia el granero, dejando a Asuma solo con sus pensamientos. Contempló la cerca casi terminada y se dio cuenta de que era hora de centrarse en investigar las vacas desaparecidas. Ahora que la valla está casi completa, finalmente podemos comenzar nuestra investigación, pensó Asuma. Decidido a abordar el asunto, llamó a su equipo. Oí. Shino, Ino, Naruto. Reunión del equipo, llamó a Asuma, su voz resonó por el área. Sus alumnos pronto se acercaron, curiosos por el repentino encuentro. ¿Nos llamaste, Asuma sensei? Preguntó Ino. Ya que hemos terminado con la cerca en un 75%, es hora de lidiar con la situación de las vacas desaparecidas. Hablaré con Canesiro San más tarde, para ver si podemos explorar el área y recopilar información. Entonces, formaremos equipos de dos hombres. Shino, vendrás conmigo. Tus habilidades sensoriales serán útiles. Ino y Naruto, están juntos. Eh, Ino, vigila a Naruto por mí, ¿quieres? Explicó Asuma a lo que Ino asintió con la cabeza. Oye. ¿Qué se supone que significa eso? Protestó Naruto. No es nada, Naruto. Solo una precaución. Ahora. ¿Alguna pregunta? Preguntó Asuma. Naruto levantó la mano. Si encontramos algo inusual, ¿qué debemos hacer? Buena pregunta. Simplemente crea un clon y envíamelo con cualquier información que tengas. En cuanto al Naruto original, quédate con Ino en el área donde encontraste la pista. Si no hay más preguntas, ve a refrescarte. Porque el almuerzo está casi listo, instruyó Asuma. Con el plan establecido, el equipo se dispersó para lavarse y prepararse para el almuerzo, ansiosos por continuar su misión y descubrir el misterio que rodea a las vacas desaparecidas. Después de trabajar en la valla, 4, 30, PM ¿encontraste algo todavía? Preguntó Ino, con la esperanza de lograr un gran avance. No, ¿y tú? Respondió Naruto, igualmente detecionado. Nada, suspiro estoy empezando a pensar que es solo un depredador que ha estado atacando a las vacas. ¿Qué piensas, Naruto? Reflexionó Ino. HMMM, tal vez. Pero sigamos buscando, respondió Naruto, decidido a encontrar respuestas. Mientras continuaban su búsqueda, un olor fétigo impregnó el aire y llamó la atención de Ino. Uy, ¿qué diablos es ese olor? Huele horrible. Naruto, ¿pisaste mierda? Naruto se defendió, si lo hubiera hecho, lo habría solido constantemente antes, bueno, sea lo que sea ese olor, es asqueroso, comentó Ino, arrugando la nariz con disgusto. Naruto aprovechó la oportunidad para burlarse de Ino. Ya que puedes oler algo, tal vez puedas usar esa nariz. He oído que los cerdos tienen un gran sentido del olfato. Tal vez por eso Sakura-chan te llama Ino cerdo. Ino replicó sarcásticamente. Ja, ja, muy gracioso, Naruto, se rieron brevemente antes de volver a centrarse en su investigación. Sin embargo, mientras Naruto caminaba, de repente tropezó con un objeto, lo que le hizo maldecir de dolor. Ah, maldita. ¿Con qué diablos tropecé? Exclamó Naruto, frotándose la rodilla. Entonces notó algo en el suelo que llamó su atención. Uh, Ino. Quizás quieras ver esto, gritó Naruto, su voz llena de una mezcla de sorpresa y preocupación. ¿Qué pasa? ¿Encontraste algo? Ino se apresuró hacia donde estaba Naruto. Si eso es lo que creo que es, entonces sí, respondió Naruto, con los ojos fijos en el descubrimiento. La sorpresa de Ino reflejó la de Naruto cuando estaban frente al cadáver destrozado de una vaca. Fue destrozado hasta quedar irreconocible, su cuerpo reducido a una visión horrible. Una de sus patas sobresalía de un gran arbusto, ocultando la mayor parte de los restos. Dentro del arbusto, las entrañas y tripas de la pobre criatura estaban esparcidas. Estaba claro que algo siniestro estaba en juego. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, Naruto rápidamente creó un clon de sí mismo y le ordenó que buscara a Asuma. Necesitaban la experiencia y la guía de su sensei para manejar este angustioso descubrimiento. Momentos después, HMMM, ¿por qué los bandidos querían matar algo que planeaban robar? ¿No es mucho mejor para ellos tomar tantas vacas como puedan? Shino expresó sus pensamientos. Antes de reagruparse con Naruto e Ino, Shino y Asuma se encontraron con un campamento cercano. La presencia de una fogata usada y basura esparcida indicaba que alguien había estado allí. Asuma examinó el cadáver más de cerca y notó que tenía la pierna rota. En la mente de Asuma, deben haber dejado esto atrás ya que los está frenando. Con una pata rota, la vaca no podría seguir el ritmo, lo que la convierte en un blanco fácil, podrían haber sido ambas cosas, intervino Asuma. ¿Qué quieres decir con ambos, Asuma sensei? Preguntó Ino. Mira su pierna, o lo que solía ser su pierna, ¿notas algo extraño? Señaló Asuma. Está roto, observó Ino. Exactamente. Para los bandidos, una pierna rota los ralentizaría y aumentaría el riesgo de ser atrapados. Así que tomaron la decisión inteligente de dejarla atrás. En la naturaleza, una presa solitaria y herida se convierte en un blanco fácil para los depredadores. Resultando en un cadáver destrozado como este, explicó Asuma. Naruto intervino. Entonces, supongo que deberíamos estar más preocupados por los bandidos que por los depredadores. Especialmente porque casi hemos terminado de construir la cerca, ¿verdad? Exactamente, reconoció Asuma asintiendo. Quedó impresionado por el razonamiento de Naruto. Ya que estarás de guardia esta noche, te sugiero que crees clones y los esparzas por todo el rancho. También discutiremos con Kanesiro-san si está dispuesto a usar algunas vacas como cebo, colocándolas estratégicamente pero no muy lejos del rancho, a ver si los bandidos muerden el anzuelo. Naruto asintió con entusiasmo, totalmente de acuerdo con el plan. El segundo piso del granero de Takeo, 9, 30, PM, Naruto estaba en el lugar elegido, una amplia extensión de espacio abierto que le ofrecía una vista imponente. El olor a estiércol flotaba en el aire, mezclándose con la fresca brisa nocturna. Hino, siempre rápida con sus bromas, no pudo resistirse a hacer un comentario sobre el olor poco agradable. Buen lugar tienes aquí, Naruto, bromeó Hino en Roma. Es un espacio abierto, y aquí también huele a mierda. Buena elección. Naruto no pudo evitar poner los ojos en blanco, acostumbrado a las bromas de Hino. Explicó. Muy gracioso, Hino, Asuma-sensei me dijo que hiciera guardia aquí. Dijo que es un buen punto de vista, ya que puedo tener un ojo claro sobre las vacas que están afuera. Ríete todo lo que quieras ahora, pero luego. Será tu turno aquí, Hino continuó bromeando y agregó. Está bien. Para entonces, todos los malos olores se te pegarán, Naruto juguetonamente sacó la lengua en respuesta. Relájate, solo estoy bromeando, de todos modos, voy a dar por terminado el día, Naruto. Solo despiértame cuando sea mi turno. Buenas noches, dijo Hino, dirigiéndose al primer piso del granero, dejando a Naruto solo con las vacas y sus abundantes montones de estiércol. Muy bien, buenas noches, Hino, respondió, viendo como ella asentía y desaparecía de la vista. Naruto se instaló, sus sentidos ahora sintonizados con los sonidos de la noche y el aroma terroso que impregnaba el aire. Puede que la tarea que tenía entre manos no fuera glamorosa, pero comprendió la importancia de su deber, incluso en medio de una ubicación que no era la ideal. Cerca del rancho, ubicación desconocida. 1,45 pm, la luna arrojaba su pálido resplandor sobre el rancho y, en la oscuridad, dos figuras se acurrucaban juntas, discutiendo su precaria situación. El hermano mayor escaneó su entorno, sintiendo la mayor conciencia del dueño. Parece que el dueño nos ha descubierto, hermano, susurró, su voz llena de una mezcla de molestia y preocupación. Su hermano menor asintió y miró la nueva valla que rodeaba el rancho. Sí, no me jodas, definitivamente puedo ver la nueva valla, imbécil, están reforzando la seguridad. Un silencio momentáneo flotó en el aire mientras contemplaban su próximo movimiento. ¿Qué hacemos entonces? Preguntó el hermano menor, con la voz llena de urgencia. La mirada del hermano mayor se endureció, la determinación brillando en sus ojos. Lo mismo que hacemos siempre, respondió con férrea resolución. Nos llevamos las vacas en silencio. Pero esta será probablemente la última vez que podamos robar en este rancho sin ningún problema, siguió una breve pausa, interrumpida solo por el susurro de las hojas en la brisa. ¿Deberíamos esperarlo? Preguntó el más joven, con un dejo de incertidumbre en su voz. El hermano mayor dejó escapar un suspiro, su frustración era evidente. Obviamente, idiota, ya sabes cómo es ese hijo de puta, dijo, con amargura filtrándose en sus palabras. Siempre es un palo en el barro y un estricto con sus reglas. El tipo es un idiota y un idiota la mayor parte del tiempo, ¿sabes? Los ojos de su hermano menor se abrieron con precaución. Shhh, ¿y si te escucha? Susurró, lanzando una mirada cautelosa a su alrededor. Ah, que se joda, escupió el hermano mayor, descartando la preocupación. No me importa ese bastardo. Todo lo que quiero es ganar dinero. Ahora, cierra la boca y ve a buscarlo, ordenó, su tono no dejaba lugar a discusión. El hermano menor asintió, reconociendo sus órdenes, y silenciosamente se alejó en la noche, con su arriesgada aventura pendiendo de un hilo. El hermano mayor se quedó, sus pensamientos consumidos por los riesgos inminentes que enfrentaban, mientras el rancho iluminado por la luna, susurraba historias de incertidumbre y desesperación. Fin del capítulo, espero que les haya gustado, suscríbanse y activen la campanita. Fin del capítulo,